Ya estamos en la entrevista central del despertador, vamos a conversar con la defensora del pueblo, doña Zoyla Martínez está con nosotros en la entrevista central del despertador del día de hoy. Gracias doña Zoyla por estar con nosotros y por aceptar la invitación a esta conversación. Y siempre fiel a la amistad, aquí es todo para lo que ustedes desean. Bueno doña Zoyla, siempre nuestro cariño, nuestra admiración con usted, nuestro reconocimiento. Doña Zoyla, ¿en qué quedó la cueva de la maravilla y los planes que había? Frisado el expediente en el Tribunal Superior Administrativo. Ya la Cámara de Diputados lo conoció en vista pública, allí el presidente de la Cueva de la Maravilla, un caballero por cierto, Casasnova, Julino Casasnova y Moya Cohns, en la Cámara de Diputados, dijeron que teníamos razón, que el defensor del pueblo y donde está el chequeo, la Academia de Ciencias, teníamos razón. Recuerden que Moya Cohns es miembro de la Academia de Ciencias. Así es. Dijo la verdad. Dijo la verdad. A propósito, hoy están depositando una querella a las 10 de la mañana, contra el ex ministro de Medio Ambiente, por todo lo que hizo en Cotubana, más un parque nacional y un área protegida, y violó todas las leyes y todas las reglas. No, no, no. Mire, a mí me gusta ir, yo bajé, bajamos cuatro veces, paralizamos la construcción, el tractor y todo, pero deje de decirle, hay hoteles como el Casa Caribe, que no se ve de fuera porque hay mucho follaje, donde se iba a construir el señor de la línea aérea. De Globalia, eh. De Globalia. Hay un hotel que se llama Casa Caribe, que no fue ese señor que dio ese permiso. Aquí tenemos que decir la verdad. Fue un antiguo, antiguo ministro de Medio Ambiente. Aquí la gente se queda callada. Ese es el problema mío, por lo que yo no quepo en ningún lugar. Porque aquí hay que quedarse callada. No me voy a quedar callada. El país no se va a vender por pedazos, pero el presidente, el ex presidente, Danilo Medina, me entendió, me comprendió. Y para finalizar, porque el grupo de medioambientalistas también fueron para Puerto Panamá, se fueron a la corte. Sí. Sí falló. Pero dejaba... El Tribunal Superior Administrativo falló. Claro. Pero lo dejaba... Aquí no podían seguir peleando. Pero con el decreto del presidente, Danilo Medina, ese expediente quedó totalmente fuera de contexto. Eso no es posible, que se venda un país por partes. Doña Soyla... Eso no es... Yo lo estoy oyendo, las exenciones que aquí se dan. Y personas señalando. No me dio tiempo a llamarle. Que el país lo ha puesto, lo ha avanzado, el empresariado. No. No. Desde el que barre, desde el que empaca, desde el que... Un vehículo, de una institución, de una empresa, ese es el que contribuye, es mano de obra, conjuntamente con capital. Pero déjeme decirle, capital y aquí lo favorecen mucho. Yo quisiera que ustedes viesen, observasen, mirasen. ¿Cuántos millones en exenciones tienen ciertas clases sociales del país? Eso yo no lo entiendo. No es posible. Tantos millones destinados para grupos empresariales, muchos de ellos, algunos, y al pueblo que me opuse con Balagueres. Mi libro está, no tengo la caja. Yo se lo dije a Balagueres, me dijo que eso era una tradición. Este es mi libro. Te estoy en una vista. Yo sí aplauso. Una tradición que ha perjudicado a los que menos pueden. Eso nada más favorece. Al que vende los espaguetes, el aceite, el pollo, la telera. Hay que hacer la caja, hay que hacer la banderita. Eso. Es que no es eso. Es que eso envilece. Es que no es nada a los seres humanos. Es que no es posible. Felicito al presidente Abinodete que tomó la decisión que no, eso no puede ser. Un negocio, además. Claro, pero varios negocios, porque el que vende los espaguetes no es el mismo que vende la telera, ni que vende el vino. Sí, una búsqueda. Ya que usted ha hablado de la soya de telera, estamos en Navidad ya. Huele a Navidad en todo el país. La situación del toque de queda, su opinión y sectores que están pidiendo que por lo menos el 24 y el 31 se levante. Deje de señalarle, en lo particular, yo entiendo que tenemos que tener conciencia ciudadana y todos cooperar. Evitemos el rebote. En otros países, el COVID se ha endurecido, ha vuelto. No, no queremos, celebremos, conmemoremos el día del nacimiento de Jesucristo en nuestra casa, con nuestra familia. El 31, en nuestra casa. Si ya hemos pasado tantos años en la calle, esos dos días, bueno, vamos también a cooperar, a cooperar. Porque yo misma, yo, yo, no entiendo. Hay supermercados que yo no lo visito, yo no salgo, señor. Yo vengo aquí a mi trabajo, por ahí mismo me voy a mi casa. Yo no sé. Yo sé que este país, el que se hizo el himno, dijo que este era un pueblo indómito. Aquí, por mucha vuelta, que usted le busque la cosa. Doña Soyla, perdone que le interrumpa, doña Soyla. El tiempo hoy se nos ha venido encima. Tenemos que cortar la transmisión por color visión. Y vamos a seguir la transmisión. Doña Soyla, vamos a seguir la conversación con usted en cinco segundos, por YouTube y por Televisión Dominicana. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos presentó Big Fórmula 44 presentó Soyla Martínez, defensora del pueblo, está con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Doña Soyla, puede seguir con lo que usted estaba planteando sobre el toque de queda y las navidades. Creo que tenemos que tener conciencia ciudadana, pensar, evitar el rebote y calcular, pensar que hay más días, que tenemos días, muchos, muchos por delante, que no tenemos que salir a hacer aglomeraciones el 31 como toda la vida lo hemos hecho. No, no. Sí, hay que tomar medidas que se tomen las que protejan al pueblo. A lo que, para cuando, que lo que toque el COVID, cuando vayan a los hospitales, hayan camas para ellos, hayan medicamentos para ellos. No debemos provocar. Estos dos días, yo particularmente, con mis hijos, mi familia, nos lo pasaremos en la casa. El matrimonio infantil, que hoy ya tenemos un consenso por parte de los partidos políticos y que en el Congreso se va a debatir este tema hoy, su opinión y con relación a los datos que han salido de la maternidad de la Alta Gracia, de que en los últimos 10 meses, más de 5.000 adolescentes han parido en esa maternidad antes de la edad de cumplir la mayoría de años. Ahora es que vienen a hacer esa denuncia. Esto tiene años, yo señalando, desde ya mucho antes de ser defensor. Niña, especialmente, digo la provincia, San Cristóbal, el sur profundo, niña de 13, 13 y 12 años, cargando niños y niñas cual si fuesen muñecas. No han estado por mayores de edad, también por jóvenes de 14, 15, 16, 17 años. Ante la mirada indiferente de los padres, los maestros, los vecinos, los familiares, aquí tenemos que hacer un consenso de todos los que amamos a este país y queremos proteger nuestra niñez, nuestros adolescentes, de prestar atención y orientar. Yo no sé qué es lo que están comiendo ahora los niños, las niñas, los adolescentes, que se les ha despertado una sexualidad demasiado temprana. Eso es ante la mirada indiferente de todos, porque no tomamos medidas. Es a mí más conani, a conani, para que vayan a esos pueblos y vayan dando charlas. Si los papás, si la papá, la familia nos pone de su parte. Lo que ocurre, doña Zoyla, es que los estudios más avanzados que se han hecho en neurociencia y en análisis de comunicación e infancia es que la red y los medios de comunicación permanentemente viven inyectándole a los niños desde los primeros años de la vida la sexualidad y el deseo sexual desde una perspectiva que no corresponde con su edad. Entonces, cada vez que un niño abre una página se encuentra con esa basura y no hay filtro ni control y entonces lo que viven es tapándole en una etapa temprana esas condiciones que lamentablemente desembocan en un estímulo temprano muy avanzado para la vida sexual activa. Eso está más que estudiado. Los padres los maestros los vecinos la familia la conani todos tenemos todos ustedes yo todos tenemos que prestarle atención a esta situación esto es un juego estamos hablando de niñas de 12 y 13 años con un muchacho cargado aquí en extrema pobreza sí otro factor la pobreza un niño cargando otro niño yo camino los pueblos los barrios el sur que está tan desprotegido yo tengo miedo horror horror yo le estoy mandando una correspondencia la procesé ayer y se la iba a mandar al señor presidente al senado a la cámara de diputados pero se la voy a mandar ahora a la señora vicepresidenta de la república que ha tomado este tema esto es algo que tenemos que frenar que todos los dominicanos consienten yo a esa edad estaba jugando muñeca a la edad de 12 años pues estaba en mi escuela yendo para la perito contador allá en la host y yo vivía por el mercado de Villa Consuelo esto es un asunto de todos los dominicanos y también queremos yo quiero que se que el estado señale todas esas exenciones ya tiene que se la dan tiene eso tienen esos negocios que hay que darle tanto miles miles y miles 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 de millones para yo tratar de ver si ponemos usted yo Juan Pedro a lo que parezca ponemos un negocio que el estado sea que nos dé los subsidios ni exenciones doña Zoyla no es posible que unos tengan tanto yo no lo entiendo señor yo no lo entiendo los feminicidios doña Zoyla señora señorita el tema de los feminicidios tragedias que se van volviendo mucho más crueles aterrador aterrador esa es la única palabra y el anuncio que ha hecho el presidente su consideración doña Zoyla de la vigilancia 24 horas a las mujeres víctimas de violencia y una policía una policía especializada para eso bueno yo entiendo que cuando un ser humano se propone hacer no importa cuánto le vigilen las mujeres son las que tenemos que estar alerta con quienes vamos a a a emparentarnos a a a a ya ni he casado ya es unión libre tenemos que ver no lo que tú me estás dando ni por aborto de sexo de seguridad las mujeres tenemos que aprender como sea a asegurar seguridad cuando un hombre te habla mal te da una bocetada te da un empujón ya eso es mal indice somos las mujeres no importa la medida que se tomen si las mujeres no ponemos de nuestra parte ver con quienes vamos a unirnos con quienes vamos a acostar en la misma cama a quienes vamos a procrear familia y darnos a respetar nosotras mismas también nosotras mismas tenemos que respetar a la otra parte no es de un solo lado este de ambos lados esa es mi parecer sin ser una estudiosa de espinosos pero ya lo que ha llegado a mi país yo de quienes hemos copiado nosotros estamos en la cabeza en todo lo que sea feminicidio la educación déjenme decirles eso de la educación aquí han venido aquí muchas muchas personas al defensor que no tienen internet no tienen electricidad porque no tienen la computadora se está haciendo un esfuerzo yo le estoy diciendo un esfuerzo necesitando un nuevo sistema pero yo creo que es un asunto de todos porque hay padres que no saben que no 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 conocen de de la tecnología o no están preparados para educar o son semi analfabetos o analfabetos la situación de las cárceles en el país no es fácil no es fácil doña no hay hoteles más baratos eso es un cinco estrellas ahí en la oígame en en mi país cada día se destapa una nueva modalidad de violación de la ley cada día porque le hemos dado demasiada prioridad al dinero a conseguir dinero fácil esa es la realidad las cárceles del país yo tengo más de treinta y cinco años luchando con los diferentes presidentes para las cárceles del país se tuvieran una mejor presentación que fueran un poco más humanas que se acondicionaran más como es de conocimiento lo logré pero logró que porque todavía yo veo la cárcelita de ahí de la del santo domingo este fue apoyada por el diario que todos los días cada día que yo daba el apoyaba apoyaba y apoyaba o preso en un fulgó pero es que no es que todavía estamos lejos yo no pedí que hicieran cárceles cinco estrellas no 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 cárceles que no fuese uno arriba de otro arriba como la victoria que son un horror y en la de abajo hay todas las cárceles de aquí arriba abajo mal prima el dinero el negocio como sea yo no sé cómo es que pasan todas esas pero fíjese que en la gestión de doña Miriam se descubrió de una vez en tres meses cómo es que no sabían que eso estaba pasando antes deje decirle yo fui fiscal ahí mismo en ese mismo lugar atiéndame yo fui la que señalé a Valadía que era muy imposible que yo estuviese en un sida nueva y supiera lo que estaba pasando en Santo Domingo que yo no era madre yo no sea magia en el país había que dividirlo hacer más fiscalía dividir 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 yo nunca he querido ser yo la que dirija todo no 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 las cárceles en nuestro país y otros países que he visitado son horrores lo que yo aguardo espero es que a esos reclusos lo que se puedan aún salvar se salven porque para mí ahí hay personas que que ya se adaptaron a esa vida y esa es la vida y ustedes hablamos de esto por lo que lo que dicen asesinatos desde la cárcel a través de los celulares o de tecnología moderna si claro se planifican asesinatos atrás con secuestro chantaje extorsión a través de las redes de la cárcel eso significa que los que cuidan la cárcel son más delincuentes que los que están presos exacto pero entonces es una modalidad porque viene el otro grupo y coge la misma porque es una estructura mafiosa y el gobierno los gobiernos todos han sabido que eso existe eso de la victoria lo sabía todo el mundo yo dije eso hace años años y hubo que esperar que viniera otro gobierno para que se pudiese dividir en tres distritos de fiscalía lo que yo dije yo sola no puedo yo sola no puedo hay un caso que quiero aprovechar ustedes que todo el mundo oye su programa las sedes las sedes tienen que ahora en enero en enero en enero pagar a los usuarios por cada pagón esa ley no me la inventé yo yo no sé si usted tiene esa ley sino yo se la hago llegar para que profundicemos más porque ya el tiempo se agota pero no eso lo tienen callado eso no lo han dicho entra ahora en enero en vigencia esa ley esa ley entra en vigencia en enero que van a tener las sedes que pagarle a los usuarios los apagones si señora recompensarlo eso es calladito y yo no estoy yo no soy muda no estoy diciendo lo que dice la ley vamos a cumplir lo que dice la ley doña zoila hablando de cumplir y que mencionamos ahora mismo a la procuradora usted le estaba haciendo un llamado a ella para que ordene que se acaten sentencias si nos pudiera aclarar un poco ese tema no sobre doña Miriam si que hay unas sentencias de unos terrenos que no había sido acatada no 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 puedo hablar de lo que no sé ok bueno ha habido una un comunicado una comunicación a todos los distritos y los departamentos judiciales donde ella insta a los fiscales que hagan cumplir todas las decisiones pero así es que tiene que ser porque hay muchas sentencias embotelladas ahí del constitucional todo lo que emana de un tribunal que el juez para su firma y su sello tiene que hacer lo contrario entonces de qué justicia hablamos es que tienen que acatarlo usted y yo con lo que sea doña zoila se va casi de la defensoría del pueblo ya hasta la próxima semana es el plazo para los aspirantes a ser el nuevo defensor del pueblo ya usted tiene más de un año que cumplió este plazo año y medio oiga eso y cómo va eso bueno yo lo avisé con tiempo desde abril y marzo del año pasado por escrito que no ingresaba nuevo periodo que ya yo estoy hay que darle paso a la juventud a los que traigan ahora estamos por que el defensor del pueblo o sea está inmerso en un congreso nacional y dejarle al que viene el congreso internacional yo donde voy es a trabajar a dejar el camino trillado déjeme decirle algo hoy estoy mandándole a pedir al al congreso que me mande las evaluaciones que yo tuve la última la primera fue lo presidía Lice Ló Marte de Barro Radame Castro la segunda fue Cristina Lizardo Primpujals Calderón el de Asua y yo no he visto mi 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 evaluación yo la quiero porque a mí no me han regalado nada a la gente de los barrios como yo no les regalé nada tengo que dejar la piel en el camino se va satisfecha doña Zoila y su opinión sobre los aspirantes que han sonado más para hacer hay buenos perfiles hemos visto buenos perfiles mujeres y hombres que salga el mejor el que tenga más conciencia ciudadana conozca mal los yo espero que el que llegue conozca y me yo apenas puse un granito de arena que haga la edificación oiga nosotros nosotros estamos con el PNV dos años para la construcción de la sede central y 14 delegaciones oficina en el del país ni una cosa ni la otra se ha podido le enviamos 326 millones de pesos aquí hay 260 y pico de millones en el banco de reservas más la cuenta corriente que el que llegue detrás de mí siga luchando para que se crean se puedan crear las oficinas a nivel nacional que ya una parte está paga porque duele el alma el espíritu cuando mis empleados tienen que tomar la carretera para ir a resolver como hoy que están en Mao sobre una parisa que le dieron pero si hubiese una delegación allá porque yo le estoy exponiendo la vida del trofe y de los empleados o la mía cuando yo voy bueno así es gracias doña soyla lo mejor posible pero no ninguna de las oficinas se ha podido lograr oiga para ayudar malos entendidos todo el mundo sabe que usted y ese es una un reconocimiento que toda la sociedad le hará cierto usted no fue a búsqueda ni a buscar ni a negociar ahí doña soyla nos alegra mucho que haya estado con nosotros ya está ya está creado el defensor del pueblo el que llegue que siguen ensanchándolo y mejorándolo gracias doña soyla por estar con nosotros en el despertador hoy pero déjeme pedirle algo si yo quiero y es de verdad no es posible que mi cabello estén así no pero está bonita su cabello yo quiero lo de ustedes yo quiero lo de rosa la de rosa son extensiones no yo quiero que no se peguen en mi cabeza porque me hago mucho y se me caen se me caen bendiciones la queremos la queremos usted está bella me decía que tiene 80 años luce espectacular llena de energía y gracias también por entregarnos 6 años en la defensoría y toda una vida muy lozana mire que yo lo quiero a usted lo miro y lo respeto yo estoy una vieja ya no usted se ve muy bien doña soyla gracias un abrazo doña soyla y gracias por estar con nosotros Ricardo hoy el presidente que olvidamos mencionarlo va a estar en Santiago mañana va a estar en Mao y también lamentando nosotros el deceso de Cheche Abreu que pérdida tan grande tiene la vida de hoy la negra muy emblemática el país está de luto de luto así es muy triste bueno rosa yo voy a estar unas dos semanas de vacaciones para que nuestros amables televidentes sepan vamos a tenemos un viaje de salud familiar y estaremos ausentes por unos días pero seguimos muy de corazón y espiritualmente con todos nuestros amables televidentes que nos colocan como el número uno en la mañana el despertador que le vaya súper bien a usted a toda la familia Juan en especial y lo vamos a esperar por acá con esas energías no le puedo traer regalos a este viaje porque es un viaje de salud pero en el próximo si Dios quiere yo no me quedo déjese de eso venga cargado de energía y de regalos porque además estamos en navidad por favor sorpréndanos Ricardo solamente Figuereo tendrá presente en ese y en no hombre que le vaya bien Ricardo un gran abrazo a Juana también vámonos una pausa ya regresamos con la segunda hora del programa Música